Muy buenas tardes a todos y todas. Ahora sé por qué el colega Nunes, brasileño, decidió tomarse unas selfies desde aquí. Estaba con la curiosidad de saber qué es lo que le hizo llevar a cabo esta impresionante actitud que tuvo. La visión que se tiene aquí es inmejorable. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes a todos. No puedo dejar de pasar la oportunidad de expresar mi complacencia de compartir una mesa de discusión con el maestro y doctor Rodolfo y con el maestro y doctor Alberto. Además de eso, tampoco voy a dejar de pasar la oportunidad para enviar un afectuoso saludo a mis coterráneos que sé que estudian aquí una maestría y que reciben, estoy seguro, un muy buen trato de ustedes y que por el momento han cambiado las pupusas por el chifrijo. Un saludo para ellos que han estado aquí esperando poder saludarnos. Bueno, resulta que a mí se me dio un encargo y mi comunicación o mi colaboración tiene justamente que ver con una particular medida cautelar, que es esta que, como bien dijo el maestro Rodolfo, acarrea algunos dolores de cabeza. El tema de cómo poder o cómo alcanzar a impedir o dejar en la pendencia la ejecución de un acuerdo societario. Y yo recuerdo un día que iba para mi casa, yo vivo como a 46 kilómetros de la capital y yo iba pensando en este tema desde que me comunicaron que podía venir a conversar con usted sobre esto y dije, bueno, ¿qué puedo decir yo para aproximarme a las medidas cautelares desde lo que yo hago? Y lo único que pude pensar es que la carretera que llega hasta mi casa conduce a Guatemala. Yo dije, yo quisiera estar en Guatemala en este momento y esa fue mi voluntad interna. Pero de inmediato hubo una medida que me detuvo. ¿Por qué no me fui para Guatemala? Porque apareció la medida cautelar. Y la medida cautelar mía, la que me impidió que yo ejecutara mi voluntad, fueron mis hijos y mi esposa. Entonces, yo creería que esa es una buena forma de aproximarse a saber qué son las medidas cautelares. ¿Para qué sirven? ¿Qué propósito tienen? Pues ya hizo un muy buen esbozo el estimado amigo Rodolfo. Y yo lo que tengo ahora nada más es el encargo de hacer una especie de comparación legal entre el Código Procesal Civil y Mercantil del Salvador, que es desde el 2010, y el nuevo Código Procesal Civil de ustedes. Muy bien, yo creería que todo parte de una idea que pueda quedar afincada con nosotros de qué son especialmente las medidas. Y las medidas usualmente se dice que son remedios procesales. Unos remedios procesales que han sido ofrecidos por el derecho para evitar el riesgo de la duración temporal del juicio. En atención particularmente a la efectividad y el cumplimiento de una eventual sentencia estimatoria. Ese concepto está justamente reflejado en el artículo 431 y siguientes del Código de mi país y en el 77 del Código Procesal Civil de ustedes. Mi función, como dije, es hacer una especie de comparación sobre la situación en la que realmente se encuentra hoy nuestro régimen jurídico sobre las medidas cautelares. Inicialmente, antes de llegar al tema que me convoca. En primer lugar, algunas diferencias muy puntuales que aparecen entre el sistema nuestro y el de ustedes es que establecemos medidas cautelares anticipadas. Y aunque esto no es una diferencia con relación a ustedes, lo que ocurre es que nosotros tenemos la posibilidad de seguir un procedimiento plenamente diseñado que se llaman diligencias preliminares. El Código Procesal Civil Costa Ricense lo que tiene es un procedimiento cautelar en el artículo 93. El tema de la caducidad también importa destacarlo porque la caducidad en nuestro sistema es de 30 días, pero solo para medidas cautelares que se han debido tomar antes de la iniciación de la causa principal. En cambio, en Costa Rica, igualmente tienen esos 30 días para la instauración, una vez que se ha instaurado o se ha decretado una medida cautelar antes del inicio del proceso. Pero lo que me resulta interesante es que, igualmente, cuando el proceso ya ha dado inicio, también tiene 30 días la medida cautelar. Si es que esa medida cautelar no se ejecuta por causa o por culpa del que la solicitó. Y eso me parece interesante que no lo tenemos nosotros. El otro tema es el del arbitraje. El Código Procesal Civil y Mercantil Nuestro establece la posibilidad de que las partes, en un proceso arbitral, puedan solicitarle a un juez una medida cautelar. Sobre todo en aquellos casos que tienen o puedan tener impacto en los bienes que se puedan tener en territorio salvadoreño. Ustedes lo tienen igualmente, pero no está contenido en el capítulo de las medidas cautelares, sino que lo encontré en el tema que tiene que ver con la competencia, en el artículo 8.4. La audiencia a la contraparte. En el Código Procesal Civil y Mercantil Salvadoreño no hay audiencia de la contraparte. A diferencia de ustedes, que tienen como regla general la audiencia a la contraparte y, excepcionalmente, como ya lo dijo el maestro Rodolfo, tienen el mecanismo de establecer una medida cautelar sin audiencia, pero cuando se trata de embargo y de anotación. El otro tema que me resulta interesante es el de la apelación. En el régimen jurídico salvadoreño existe apelación y por eso es que resulta explicable el hecho de que no exista audiencia de la parte, porque se puede oponer la parte en la apelación. Ustedes tienen lo que se denomina la oposición. Sigamos revisando, porque lo que me interesa a mí es destacar esto. Mi invitación ha sido justo para hacer un breve análisis, un breve esbozo, de lo que ocurre con un artículo que ustedes tienen muy interesante, que es el 89. Una norma novedosa, desde luego, para el sistema jurídico costarricense, porque el artículo 242 del Código Procesal Civil anterior no contenía un numerus clausus de medidas cautelares, pero ahora sí lo tienen y aparece este artículo interesantísimo. Yo hago la comparación de lo que dice una norma sustantiva, que en realidad es procesal, que está en el Código de Comercio Nuestro, y una norma netamente procesal de ustedes, ahora con el Código Procesal Civil. Resulta que tenemos el Código de Comercio que en su artículo 251 dice, en cualquier estado de la causa y a petición de parte interesada por el juez suspender la ejecución de las resoluciones cuya nulidad hubiere sido demandada. Insisto, esta es una disposición procesal contenida en nuestro Código de Comercio. Por otro extremo, el artículo 89 del Código Procesal Civil Costarricense dice, cuando se impute la infracción de derechos legales y o convencionales referidos a acuerdos sociales, se podrá disponer la suspensión provisional de los efectos del acuerdo impugnado. He colocado aquí en rojo el concepto impugnado y aquí en rojo el concepto nulidad porque son cosas distintas hablando de acuerdos de sociedades. Y luego dice el artículo, cuando se tratara de sociedades comerciales, esto es interesante, el solicitante deberá demostrar y representar al menos el 10% del capital social. Aparecen aquí tres aspectos que vale la pena resaltar en unas ideas como las que contienen estos dos artículos. Por una parte, el tema del principio de disposición o principio dispositivo, porque esto es a petición de parte. El tema de la legitimación, porque en nuestro caso es por parte interesada. En cambio, en el caso de ustedes es un solicitante que es socio y que tiene al menos el 10% del capital social. Y por otro, el tema de la instrumentalidad. Sin olvidar que las medidas cautelares solo le son útiles a una pieza principal. Es decir, que siempre van a estar dependiendo de lo que ocurra del juicio de nulidad o de impugnación en su caso. Muy bien, entrando en este tema, yo sí creería que vale la pena detenerse a hacer alguna consideración muy particular. Porque la diferencia que encuentro entre el Código de Comercio de El Salvador, que he ido al Código de Comercio porque allá está la suspensión de la ejecución del Acuerdo Societario, para relacionarlo con el Código Procesal Civil Costarricense, ocurre lo siguiente. Lugar o materia en la que se regula. Nosotros lo tenemos en el derecho sustantivo. Ustedes lo tienen en el derecho procesal. Al estilo de la Ley 19.550 Argentina, nosotros lo tenemos en el derecho sustantivo. Una ley de 1972. Ustedes, al estilo de la Ley de Juiciamiento Civil del año 2000, la tienen inserta en el Código Procesal Civil, en el artículo 89. Justamente la norma que coincide de manera perfecta o que casa con esta medida que ustedes regulan, es la que está contenido en el artículo 727, regla décima de la Ley de Juiciamiento Civil, que me tuve que detener a leerla, porque hay algunos matices que vale la pena tener en cuenta. Especialmente el matiz que tiene que ver con ustedes es que el Código Procesal Civil Costarricense exige el 10% del capital accionarial, en tanto y en cuanto que la Ley de Juiciamiento Civil exige el 1% cuando se trata de un socio o hasta el 5% cuando son dos o más. Es un tema de ejercicio muy interesante. Sigamos revisando qué ocurre. Participación en el catálogo de las medidas. Nosotros no tenemos la suspensión de la ejecución del acuerdo asambleario dentro del catálogo de medidas que ofrece el Código Procesal Civil y Mercantil. Y no es necesario, porque sí tenemos un artículo que recoge el números apertos. Y por esa ventana es donde ingresa justamente una medida cautelar que no está en el Código Procesal Civil, pero que sí está en el Código de Comercio. ¿Qué ocurre con ustedes? Ustedes sí tienen ahora un catálogo muy bien diseñado de medidas cautelares, pero lo interesante es que igualmente tienen el números apertos. En el artículo 92 del Código Procesal Civil Costarricense aparece el números apertos, que va a ser interesante tenerlo en cuenta más adelante. El tipo de infracción que debe motivar la causa principal también vale la pena, porque en el caso de El Salvador, cualquier tipo de nulidad o anulabilidad de un acuerdo asambleario permitiría solicitar la medida cautelar. Y cuando digo nulidad o anulabilidad, me estoy refiriendo básicamente a los casos en los cuales el acuerdo societario ha transgredido la ley. Y en ese caso estamos frente a la nulidad absoluta. Pero existen otros casos en los cuales lo que se ha experimentado es una lesión del derecho del propio socio accionista transgrediendo la escritura constitutiva o los estatutos de la sociedad. En cuyo caso, ahí no hay nulidad absoluta, sino que es una nulidad relativa denominada anulabilidad. Con independencia de lo que fuera en El Salvador, cualquier persona interesada o que demuestre un interés puede solicitar la medida. En el terreno del Código Procesal Civil Costarricense, la causa o el tipo de infracción que debe motivar la causa principal es la referida a la nulidad relativa. Ahora, ustedes tienen en el artículo 176 del Código de Comercio la nulidad absoluta en materia de acuerdos societarios y tienen en el artículo 178 del Código de Comercio la nulidad relativa. El tema es que el ejercicio ha resultado interesante cuando se ha identificado que el artículo 89 del Código que va a entrar en vigor, dice impugnación y no dice nulidad. Como consecuencia, hay una conexión completamente directa entre el artículo 89 del Código Procesal Civil Costarricense con el artículo 178 del Código de Comercio. Yo creería que esas son las dos disposiciones que deben de tenerse muy en cuenta al momento que deben de hacer el análisis de esta medida específica. Continúo. El tema de la legitimación activa. En materia de legitimación activa en el Código de Comercio salvadoreño, estarían legitimados como partes interesadas en el juicio los socios, los administradores ya sea actuando como órgano o actuando en carácter personal. Esto es importante porque resulta que los administradores asumen responsabilidad cuando no han ejercitado el derecho de oponerse a los acuerdos que tomó la sociedad y ellos lo saben. Tienen responsabilidad y por eso están legitimados para oponerse. Terceros, acreedores, herederos, trabajadores, todos esos podrían solicitar eventualmente en un juicio de nulidad o anulabilidad la medida cautelar. Veamos qué ocurre con el artículo 89 que es en el que nos estamos basando. El artículo 89 dice que tiene que ser socio o socios, titular o titulares de por lo menos un 10% del capital social. La pregunta es aquí, ¿y los terceros, y los acreedores, y los socios que no reúnen esas condiciones? ¿Pueden solicitar la suspensión de la ejecución de la voluntad societaria? Ese es un tema que tuve que resolver de la mano con mi estimado amigo Alberto porque entonces encontramos que el artículo referido a la anulabilidad es el que tiene conexión con el artículo 89. Pero el artículo que se refiere a la nulidad, que es el artículo 176 del Código de Comercio, tiene relación ya no con el 89, sino con el artículo 92 del Código Procesal Civil que es el que recoge el numerus apertus. Es decir, cualquiera podría pensar que si un tercero, en virtud de que la nulidad absoluta se rige por el derecho común, pueda venir a impugnar o a alegar la nulidad del acuerdo societario y que pueda solicitar la medida cautelar, pero uno de inmediato, si va al artículo 89, se encuentra que hay exigencias, que sea socio y que tenga por lo menos el 10%. Si se tratara de un acreedor que está impugnando, de un administrador, de cualquier otro tercero, uno se preguntaría, ¿y entonces qué es lo que va a aplicar? Bueno, solicita la medida cautelar suspensiva de la ejecución del acuerdo sin necesidad de atender las exigencias del artículo 89. Esto es interesante. Esto no concluiría de la mejor manera si uno no pensara en un ejemplo. Y uno dice, bueno, ¿qué ejemplo podemos poner? Veamos el siguiente, de manera rápida. Dice, un socio demanda la nulidad de una decisión asamblearia que aprobó legítimamente el balance de la sociedad, pero este balance era falso. El acuerdo no le infringe derechos legales o convencionales a un socio y el socio no es titular de más del 10% del capital social. ¿Estaría ese socio legitimado para solicitar que se decrete la suspensión de la ejecución del acuerdo como medio cautelar? Pues no, porque no estamos en esa posición. Tendría en este caso que irse al artículo 176, que es el de la nulidad. El otro tema aquí es, ¿se consumaría el acuerdo aunque luego se declare la nulidad en la sentencia de verito? El tema aquí es que si dejamos pasar esta oportunidad para advertir que aquí el artículo nulo aplicable no es el 89, sino que el 92, correríamos el riesgo de creer que entonces se consuma un acuerdo que en realidad es nulo. Y nulidad absoluta, porque está basado en un documento que es completamente falso. ¿Qué requisitos básicos debería tener el ejercicio de la medida o la solicitud de la medida cautelar que recoge el artículo 89? A mi modo de ver, este artículo 89 debería contar por lo menos con los siguientes requisitos. El primero de ellos es que la persona que intente solicitar este tipo de medida debe comprobar o por lo menos dejar en apariencia de buen derecho que existe una infracción legal o convencional. Número dos, debe ser socio, titular o representante del 10% del capital accionarial. Número tres, que son requisitos que ya mencionó el buen amigo que me ha precedido, que es el de la apariencia de buen derecho o lo que también se conoce como fomus bonis iuris o el peligro de demora o el periculum in mora y la contracautela justamente para garantizar que si esa medida llegase a ocasionar algún perjuicio en el que la ha tenido que soportar, se le indemnicen los daños que se le hayan causado. Bien, en esto quiero detenerme brevemente. La relevancia práctica, verdaderamente práctica, de este artículo 89 solo podríamos advertirla cuando entendamos que en un futuro se van a presentar los siguientes comentarios sobre este artículo. El primero de los comentarios que se va a presentar es que la exigencia de capitales mínimos en sociedades abiertas tiene un problema. Alcanzar el 10% en una sociedad que tiene muchos socios puede ser difícil. Y sí que lo puede ser cuando entendemos que hay sociedades que cotizan y que colocan sus capitales en las bolsas y que tienen increíble cantidad de accionistas. Reunir el 10% puede ser un poco complicado. El otro tema que puede ser que aparezca en discusión es momento en el que él o los solicitantes de la medida cautelar deban tener la calidad de socios que está exigiendo el artículo 89. Pensemos un momento. Heredero que no participó en la asamblea y después se volvió socio. ¿Puede este solicitar la medida cuando ya se convirtió en socio pero no participó en la asamblea? No lo resuelve hasta ahora el artículo y por eso yo digo que van a ser comentarios que luego van a aparecer y hay que darles solución. Acrededor garantizado que se adjudican las acciones. Era acreedor cuando se tomó el acuerdo pero luego se adjudicó las acciones. Pensemos nada más en lo importante que ahora es el crédito en materia financiera. Y pensemos nada más en la garantía mobiliaria. Si se adjudica esas acciones se convierte en socio. ¿Podrá ejercitar este derecho a solicitar medida cautelar? La respuesta a la que se ha llegado en las discusiones que se han presentado sobre estas inquietudes es que debe tener la calidad de socio antes, es decir, en el momento de tomar el acuerdo y en el momento de solicitar la medida cautelar. Simplemente termino con esto. Además de eso se va a presentar la inquietud de momento en el que debe acreditarse la participación mínima del 10%. Pensemos, socio que a la toma del acuerdo tiene el porcentaje pero después lo reduce. Tenía el 10% cuando se tomó el acuerdo pero después hace una enajenación. Transfiere unas acciones y se queda reducido su porcentaje. Y el otro tema es socio que a la toma del acuerdo no tiene el porcentaje pero que luego hace una maniobra para alcanzarlo. Se tomó el acuerdo y él no tenía el 10%. Pero como entiende que puede alegar una nulidad en este caso del artículo 89 puede impugnar el acuerdo en lo que hace es maniobrar adquiriendo transacciones o incluso celebrando pacto entre accionistas solo para alcanzar el porcentaje que la ley está exigiendo. Y como lo usual aquí es que ustedes después nos pregunten yo les voy a preguntar a ustedes y cuando venga la fase de preguntas me ayudan a contestar esta inquietud. ¿Sería acertado exigir que se mantenga el 10% requerido durante el tiempo de vigencia de la medida? Es decir, tenía el 10% del capital accionarial. Era socio, presentó la demanda de nulidad y luego presentó la solicitud de suspensión de la ejecución del acuerdo asambleario. ¿Debería de exigírsele que mantenga ese 10% hasta en tanto y en cuanto dure la medida? Los dejo para pensar. Muchas gracias. Aplausos Aplausos